Yo soy el que siempre he sido, la primera, al estilo campesino, enamorado del camino, segunda con tercera, porque Pandare nacido, cuarta y primera, no sé de dónde he venido, quinta, ahí cambia y hace el puento para la décima y dice, ni dónde voy francamente, eso sí soy de mi gente, séptima. Ningún palenque me amarra, donde suene mi guitarra, está mi canto presente. Siento que estoy en el cielo, compadre. Que las penas y quebrantos no intercedan nuestra paz. Voy a echar la introducción, así te saludaré. Carmelita aquí llegué, Carmelita aquí llegué, con fe y con gran devoción. Y si usted quiere aprender de ver sostengo un banco.